Tiene la palabra el diputado Marcelo Pablo Casareto. Hola, Presidente. Muy buenas noches. Diputado Casareto, ¿le puedo hacer una pequeña interrupción? No, no se asusten que no es ningún tema como el de la tarde. Quiero recordarle a los diputados y diputadas que al no haber discurso de cierre, que revisen el logueo por el BPN, porque la votación de esta ley es nominal y usted, diputado Casareto, es el último orador. Ahora sí, diputado Casareto, en el uso de la palabra. Muchas gracias, señor Presidente. Venimos a tratar esta ley tan importante para el futuro del sistema previsional argentino. El mismo informante ha sido muy claro acerca de los conceptos incluidos en esta ley y todos mis colegas que me precedieron han hecho un desarrollo de los distintos artículos en relación con el tema. Creo que tenemos que mirar un poco el sistema previsional en el contexto de la Argentina. Todos aspiramos a una Argentina donde hace inversión, crecimiento, se genera empleo, mejores salarios real, y naturalmente que en ese contexto se facilitan las cuestiones relacionadas con el sistema jubilatorio. Cuando tenemos años negativos desde el punto de vista económico, se dispara la inflación, hay inestabilidad laboral, o hay una pandemia, ahí hay que tener un esfuerzo especial por atender al sistema previsional. En un contexto, hace unos años atrás, cuando salíamos de la crisis del 2001, el sistema previsional argentino tenía alrededor de 3.200.000 jubilados. Hablo 2003-2004. Nos encontramos con que la Argentina tenía una cobertura de los adultos mayores de alrededor del 65% de las personas que cumplían 65 años con algún tipo de prestación y el resto no tenía ningún tipo de cobertura. Así que sucesivamente se fueron tomando decisiones en el Congreso de la Nación con esto que se le llamó las moratorias, para que pudieran regularizar los aportes. Y en definitiva, eso permitió que miles, decenas de miles, cientos de miles, millones de argentinas y argentinos ingresaran dentro del sistema de seguridad social. Si yo miro los beneficios pagados a junio de este año, son 6.800.000 beneficiarios, de los cuales 3.600.000 accedieron a regularizar su situación por medio de moratorias. Esto significa el 53% de lo que es el sistema previsional en la Argentina. El trabajador activo no decide estar en blanco o en negro. Las circunstancias laborales lo llevaron a que no pudiera completar sus aportes y por eso se hizo necesario ampliar esa base de cobertura. Entonces, de aquel escenario de 3.200.000 jubilados, primero Néstor Kirchner y después Cristina Fernández de Kirchner, permitieron la ampliación de la base jubilatoria para llegar a esta realidad hoy de 6.800.000 beneficiarios. Por supuesto que en la salida de esa crisis del 2001 había que tomar decisiones en relación a las jubilaciones que en sus valores estaban congeladas desde el momento de la convertibilidad. Y se tomaron decisiones, primero de dar aumento por decreto, sobre todo hacia la base de la pirámide, los jubilados que menos ganaban, y eso permitió la recuperación del poder adquisitivo de las jubilaciones en esos tramos. Posteriormente, ya se relató acá, situaciones judiciales, fallos de la Corte, se aprueba una ley en 2008 de movilidad jubilatoria. Esa ley que se sanciona en 2008 y tiene vigencia a partir de 2009 y tuvo vigencia hasta fin de 2017, permitió que todos los años los distintos tramos de jubilados tuvieran aumentos por encima de la inflación. Excepto en 2014, que hubo una pequeña caída frente a la inflación, que se recuperó en 2015 con los aumentos. O sea que, esto es lo que pasó. Ampliación de la base de beneficiarios y aumento del poder adquisitivo de los jubilados por encima de la inflación. Para no polarizar, en 2017 se cambió la fórmula y las consecuencias en que en 2018 y 2019 el poder adquisitivo de las jubilaciones cayó un 19%. Esto es lo que pasó. Esta es la situación con la que se encuentra el presidente Alberto Fernández al momento de asumir en el mes de diciembre. Y entonces toma una serie de decisiones. Una serie de decisiones. Primero, en relación a la movilidad. Entonces dice, vamos a ir con aumento de suma fija, con bonos, sobre todo para aquellos sectores de menor poder adquisitivo. Sería un bono de 5.000 pesos, otro bono de 5.000, otro bono de 3.000. Total, 13.000 pesos. En noviembre la jubilación mínima era 12.900 pesos. O sea que entre esos tres aumentos fue más que una jubilación mínima dada como un bono adicional para la base de la pirámide. Cuando se da el primer aumento trimestral en el mes de marzo, se da un monto fijo para todos igual, que eso beneficia a los de abajo, y un porcentaje para todos igual. Luego, en junio y en septiembre, se toman las decisiones de dar un porcentaje de aumento para todos los tramos de la escala de jubilados de la misma dimensión. En definitiva, cuando se presenta este proyecto, se hacía una estimación de lo que podía ser la inflación hasta el mes de septiembre en que estamos tratando la ley y cómo habían evolucionado las jubilaciones. Por supuesto, las jubilaciones vamos a compararlas, si quieren, con la fórmula del 2008, si quieren, con la fórmula del 2017, pero vamos a compararlas con el poder adquisitivo en 2020, en lo que tiene que ver con la inflación. La acumulada que da el INDEC hasta agosto de este año nos da un 18,9% en los primeros ocho meses de este año. Entonces, cuando consideramos los aumentos dados a partir de marzo y junio, nos encontramos con que los que están en la base de la pirámide tuvieron aumentos del 28%. O sea que estarían por encima de la inflación ocho, casi nueve puntos por encima de la inflación de 2020. Y en general, los jubilados que ganaban hasta 50.000 pesos en diciembre han tenido aumentos por encima de la inflación en este año 2020. Y tengamos en cuenta que es un contexto muy difícil, porque venimos de una caída de la actividad económica en 2018, una caída de la actividad económica en 2019, ahora el efecto de la pandemia con una caída de la actividad económica. Por supuesto que hay problemas en el empleo que se reflejaron en el INDEC ayer y también en las pautas de aumentos salariales para los activos. Pero en ese contexto, a los jubilados se nos ha puesto adelante la prioridad y el presidente, el gobierno, ha decidido poner recursos en beneficio de los jubilados. ¿Cuál ha sido el financiamiento del ANSES, por ejemplo, el año pasado, hasta el año pasado, que fue el último año completo? Más o menos, para hacer una cuenta, el 50% del financiamiento del ANSES son los aportes y contribuciones por los activos, sea del trabajador o del patrón. Y el otro 50% es financiamiento del Tesoro vía los impuestos que están afectados o vía aportes extras que el Tesoro debe hacer. Entonces, en cada decisión de aumento trimestral que ha dado el gobierno, le ha puesto la impronta de decir vamos a invertir en el sector de los jubilados y de esta manera ha preservado el poder adquisitivo de los jubilados en el contexto de la inflación. Pero, por supuesto, cuando el otro día fue el día del jubilado, desde el ANSES y del PAMI, se hizo un raconto de todas las medidas que se tomaron en los últimos nueve meses, 24 medidas en beneficio de los jubilados. Ya hablamos de los bonos, de los aumentos, tendríamos que hablar de los medicamentos gratis para sectores de jubilados, que representa un aumento importante, el congelamiento de las tarifas, la inversión en hospitales, y, bueno, los distintos programas que tienen que ver con el bienestar de los jubilados. Y todo eso, o es una remuneración directa vía la jubilación, o es una remuneración indirecta vía el mejoramiento de las condiciones para todos los jubilados. Aún el otro día, cuando el ministro Guzmán nos acompañó para la presentación del presupuesto, lo que planteó fue que para el 2021 la idea va por el mismo lado. Va por la idea de aumentar las jubilaciones, preservando el poder adquisitivo hacia el futuro en 2021. Ahí esperamos tener una recuperación económica, un crecimiento del PBI, una mejora a las condiciones salariales, y, en definitiva, una mejora de la Argentina que nos va a permitir tener un horizonte hacia el futuro. Un pequeño párrafo. Estamos discutiendo también la movilidad jubilatoria. Entonces, en el marco de esa comisión, les agradezco a todos los que han participado. Hemos hecho 16 reuniones hasta el momento. Hemos invitado a 27 expositores nacionales, internacionales. Hemos tenido la posibilidad de que participen diputados miembros de la comisión y muchos otros que no lo son. Somos 17 los miembros de la comisión y han participado, señor presidente, más de 60 legisladores, diputadas, diputados de todos los bloques, senadores y demás. Y cada uno ha podido proponer expositores y formular preguntas. Así que, en definitiva, muchos de los problemas del sistema previsional argentino no son de hoy, no nacieron ayer ni antes de ayer. Tienen que ver con una estructura económica de la Argentina que no ha podido consolidar en los últimos años un proceso de crecimiento. Nuestra apuesta es esa, a la inversión, a la producción, al fomento de la iniciativa privada, al rol del Estado, regulando, promoviendo, apoyando. Y esto es lo que nos permite, hacia adelante, tener un horizonte mejor para todos los argentinos. Puntualmente, en lo que hace al proyecto de ley, el tema de la reparación histórica está garantizado con la redacción que acordamos. El tema de los préstamos a las provincias de 100 mil millones de pesos ya se estarían refinanciando los vencimientos de este año 2020, que son 24 mil millones, más los intereses de 2000, 26 mil millones. Se ha tratado de las 21 provincias, a todas por igual, provincias administradas por gobernadores del Frente de Todos, de Cambiemos, de partidos provinciales, todos han tenido el mismo trato y la refinanciación. Se incluye también lo de 2021. A todos se les va a dar la posibilidad de estructurar a 7, 8 años, de acuerdo a lo que acuerden los gobernadores con el Poder Ejecutivo. En cuanto a la orientación de las inversiones productivas del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, son muy importantes. Recuperamos de que no se puede invertir en el exterior los fondos del FGS, algo que se había eliminado en la Ley de Reparación Histórica. Se están regularizando los créditos de los jubilados y beneficiarios de programas sociales con la ANSES y se está regulando toda la participación de la ANSES en las sociedades en las cuales tiene participación accionaria. Así que, señor presidente, en esta instancia estamos discutiendo este proyecto de ley y hemos arribado a acuerdos importantes. La mayoría de las diputadas y diputados están coincidiendo en este texto de ley, más allá de las diferencias políticas. Y eso es algo muy bueno. Y seguramente en las próximas semanas iremos a discutir también la movilidad previsional y esperemos que de la misma manera dialoguemos con sensatez, con madurez, pensando la importancia de señales claras hacia todos los argentinos que preserven el poder adquisitivo de los jubilados, pero que al mismo tiempo tengan que ver con un encuadre de lo que la Argentina necesita. Así que, señor presidente, le agradezco la palabra, agradezco a mis compañeros que me dieron la posibilidad de hacer el cierre y les pido a todos los colegas diputados que acompañen este proyecto de ley que van a estar haciendo un aporte para la Argentina. Muchas gracias. Gracias, diputado por Entre Ríos, Marcelo Pablo Casareto.